Gracias. Gracias. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 icksil omini da Suha. Gracias. $60. unaьте ya ca door el l chile jese aane examen. $60. $60. $60. $60. $60. Ah, Mohaymin Yes, sir Yes, sir Yes, sir Nusrat Jahan Present, sir Present, sir Mona Yes, sir Present, sir Jibon Jibon Sir Okay Sir Goto Klaser Attendance Sir, sir 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 What do you see? Yes, sir Sir Yes, sir Yes, sir You see No Yes Yes, sir Yes, sir Sir Yes, sir That 3 5 5 7 8 8 8 8 8 9 8 Ya, 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 ya ya, ya, ya. sí y si así que nosotros la gente está en lasětales así que nosotras solos derecha a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, yo. y 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